Esperen buenas noticias para el cambio del centro de atención múltiple de la colonia La Laguna a la colonia Bellavista, toda vez que las instalaciones solicitadas presentan mejores condiciones de seguridad y acceso vehicular. Al respecto, informó la directora del CAM, María Edith García Juárez, quien adelantó que es posible la reubiculación de este centro de atención múltiple a la colonia Bellavista, que en unos días se darán a conocer ya oficialmente estas buenas noticias para padres, maestros y alumnos, informó para el periódico El Mañana, Carlos Peña.